Y hoy me vine al monumental Estadio Cuscatlán aquí en San Salvador porque nuevamente se abrieron las puertas para un partido de la Alianza. Hoy les vengo a contar mi experiencia y a contarles si es seguro venir al estadio después de la tragedia que sucedió el 20 de mayo del 2023 donde hubo una estampida y varias personas fallecieron. Aquí estoy entrando al sector de Sol General. Les vengo a contar cómo fue el ingreso, la seguridad, así que pendientes. Y comenzamos. Bueno, para empezar, los boletos solo se venden en línea. Ya aquí en el estadio ya no se venden en taquilla, todo es en línea y le aparecen los precios. El total usted paga con una tarjeta de crédito débito. Y le mandan al cordero los tickets. Desde el árbol de la paz se logra ver la bastante seguridad que hay tantos soldados y policías. Eso te da seguridad que vas a venir y disfrutar el partido. Hay bastantes vendedores, vas a encontrar aquí camisas, gorras, gorras, vinchas. También hay bastante comida, hay carne asada, hay tortas, hamburguesas. Hay de todo para que vayas al partido ya comido. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita y comparte este video. La primera niña de seguridad comienza en la entrada del parqueo. Antes podías entrar y andarte haciendo el de los paneles, hoy no. El primer anillo de seguridad está en la entrada del parqueo. Ahí me revisaron, la policía los revisa uno. Ven que llevas los tickets digitales. Ya con ese anillo de seguridad pasas. Después de pasar el primer anillo de seguridad ya andas en el parqueo. Ahí no vas a ver vendedores. Ya vas directo a buscar el sector donde te toca entrar. Ahí encontrás el segundo anillo de seguridad. Ojo que si no andas de los tickets no pasas del primer anillo de seguridad. Y ahí ya vas buscando uno el sector donde va a entrar. Ahí vemos unos barrotes para hacer fila ordenadamente. Ahí los revisan a uno. Nuevamente ingresas. Ordenadamente se ingresa. Y te revisan tus códigos QR. Siento que es una forma muy ordenada que han hecho para ingresos al estadio. Porque ya ingresas antes de hacer las filas locas. Hoy no. O hay barandas para que entres ordenado. Ingresas al estadio, ves bastante seguridad. O sea, eso te da una confianza para entrar al estadio. Y creo que es experiencia de venir y ver tanta seguridad. Y uno dice, voy a venir al estadio más seguido. Porque con esta seguridad y el orden con que entras. Es otro nivel. O sea, te da la confianza de venir y disfrutar en familia. Y aquí en el estadio ya ves a la hinchada. Aquí cantando. El sector general se llenó bastante. El sector general y el sector popular. Se llenó bastante. Hoy Alianza ganó 5 a 0 a Jocoro. En la jornada 5 de la Liga Mayor de Fútbol de El Salvador. El partido estuvo bueno. Gozamos de 5 goles. Bastante seguridad. Súper chivo. Ya ha finalizado el partido. Los jugadores vinieron a dar el agradecimiento a la afición por haberlo apoyado. Puntos importantes. Ya no hay venta de licores en el estadio, en la gradería. Vemos que solo venden agua o jugo. Nada más. Cerveza no hay. Y si querés agua te la dan en vaso. Nada te van a dar en botella los vendedores que hayan aquí en los graderíos. Todo te lo dan en vaso. Así es que muy rescatable. Ya no hay bebidas alcohólicas. Así es que miren. Aquí ya vamos de salida. Completamente orden y seguridad. Vi bastante familia que venían juntos. Venían con niños desde un año. Papá, mamá, hijo. Así es que los dejo aquí desde el Monumental Estadio Cuscatlán y sí recomendadísimo. Vengan al estadio nuevamente.